...que tiene esta gente y esta tierra. Muchas gracias. Quiero agradecer a los señores diputados federales, diputados locales, a los funcionarios estatales, a los funcionarios locales, a los delegados. También quiero agradecer de manera especial al presidente municipal de Culiacán que el día de hoy nos está acompañando y que hizo el viaje para estar con nosotros. Gracias, amigo. Le agradezco mucho ese esfuerzo. Quiero agradecerles a todos ustedes que el día de hoy están aquí conmigo, el día de hoy que están aquí con nosotros. Este es un ejercicio de rendición de cuentas y es un ejercicio que es necesario que lo hagamos entre todos. Hace poco menos de un año, en este hermoso recinto, tomé protesta junto con mis compañeros de Cabildo y nos comprometimos a trabajar todos los días, dando nuestro mayor esfuerzo por construir un mejor ahume. Hoy, hoy es el tiempo de rendir cuentas. Es el tiempo de decir con orgullo y con alegría lo que hemos construido juntos. Es el tiempo de agradecer a quienes han estado con nosotros en esta hermosa tarea que nos permitió lograr los objetivos que hoy son una realidad en Ahume. Es tiempo también de analizar y de tener autocrítica. Debemos de establecer con claridad en dónde reforzar nuestros esfuerzos. Hoy, también es tiempo de fijarnos nuevas metas y de entender que hemos hecho mucho, pero que podemos construir todavía más y mejores cosas para ahume. Tenemos la oportunidad histórica de transformarlo. Tenemos el respaldo y el apoyo decidido de un gran aliado. Tenemos el apoyo y el respaldo del gobernador Quirino Erdás. Gracias, porque no es casualidad que en cada una de sus visitas, gobernador, significaron el desarrollo para nosotros. Gracias, porque en cada ocasión que lo necesitamos, siempre estuvo con nosotros. Iniciamos nuestra administración con una visión muy clara, sabiendo hacia dónde queríamos ir y qué queríamos conseguir. Una de las principales demandas de la población era el orden en las finanzas públicas. La gente nos exigía el recorte de gastos innecesarios y evitar derroches. Es por eso que desde el inicio de mi administración decidimos reducir los gastos que no representaran un verdadero beneficio para la población e hicimos el mayor recorte presupuestal en este sentido que ha tenido este municipio. En un año, en las áreas de presidencia municipal, tesorería, la oficina de la síndica procuradora, de los señores regidores, la dirección de ingresos y de administración, hicimos una reducción del 44% del presupuesto respecto al ejercicio del año anterior. Solamente con esa acción significó que tuviéramos un ahorro de más de 39 millones de pesos. Quiero decirles que para mí esto no se trata sólo de números. Se trata también de una política real de austeridad, una política que escucha a la gente. Ya dejamos de gastar en aquello que les irritaba y les molestaba. Tan sólo en celulares, sonorarios profesionales y gastos de viaje, tuvimos una reducción del 66% respecto del año anterior. En mi gobierno, es prioridad tener una administración que ejerce el presupuesto de manera responsable, que mejore los ingresos del ayuntamiento y que optimice sus propios recursos. En este sentido, prescindimos de despachos privados y asesorías, y le apostamos más a la capacitación de nuestros propios funcionarios. Desde el primer momento, dije no a los despachos de cobranza, y muchos me cuestionaron en esta decisión. Sin embargo, hoy con todo orgullo les puedo decir que de cada peso cobrable de impuesto predial, nosotros estamos cobrando el 80%, que significa un récord histórico en el municipio, y es de los porcentajes más altos del país. Pero además, dejamos de pagar, dejamos de gastar 29 millones de pesos adicionales, que significaban que deberíamos llevar menos obras a quienes más lo requieren, que son ustedes, los saumenses. Con una base financiera sólida, con finanzas que cubrieran las necesidades del municipio, y que al mismo tiempo dieran respuesta a una población cada vez más exigente en el uso de los recursos, tuvimos la gestión y el apoyo del gobernador para llegar a los más importantes avances en la infraestructura que se ha tenido en cualquier inicio de gobierno. Gracias a la gestión del gobernador, conseguimos los recursos necesarios para realizar una obra que históricamente nadie había podido realizar. El drenaje pluvial más grande que se ha construido en la historia del municipio de Ome. Con esta obra, demostramos que podemos tomar decisiones valientes y responsables, ya que lo logramos sin generar un celo peso de deuda, como se había propuesto en anteriores administraciones. Por otro lado, ante la dificultad de obtener respuesta inmediata a la muy necesaria construcción de la carretera Mochis-Topolobampo, con esa misma determinación y esa misma voluntad, el gobernador decidió utilizar recursos del Estado y nosotros, gracias a ese orden financiero y a esos ahorros que he mencionado, pudimos aportar la parte que nos corresponde. Hoy, en Ome, se está construyendo la primer carretera de concreto del Estado. Se está realizando una obra que representa un enorme avance en la infraestructura, no sólo para Ome, sino para todo Sinaloa. La carretera Mochis-Topolobampo recibe un importantísimo número de turistas y por ahí pasan todos los días toneladas de mercancía que representan el significativo intercambio comercial de nuestro Estado con el mundo. Hoy, podemos decir que hemos enfrentado ese reto. Invertimos en su primera etapa 120 millones de pesos. Pero eso no quedó de ahí. Puedo decir con mucho orgullo y anunciar con el permiso del señor gobernador que hace menos de una semana firmamos la segunda etapa y en este mismo año se van a ejercer 90 millones de pesos adicionales para continuar la carretera Mochis-Topolobampo. Sólo quiero darles un dato para que entiendan el tamaño del compromiso y del respaldo del señor gobernador. En Ome, estamos ejerciendo en un año el mayor presupuesto para pavimentación en concreto hidráulico en la historia del municipio. Este año hemos superado la suma de los seis años anteriores. De ese tamaño es el compromiso y de ese tamaño es también nuestro esfuerzo. que esa será la mayor la mayor experiencia educación y herencia que les dejaremos sus padres. Hoy también quiero decirles que estoy cumpliendo con ustedes. Aquí hace poco menos de un año les dije que les cumpliría con mi trabajo que se sentirían orgullosas y hoy puedo decirles en especial a ustedes que no he hecho nunca nada de lo que les va a arrepentir y que falta y que falta mucho de los que también se van a sentir orgullosos. a lo largo de estos primeros doce meses de gobierno no hemos hecho otra cosa que trabajar con ustedes. Pero este año que hemos hecho todo esto en beneficio de AOME es un trabajo inconcluso. Gracias. Gracias.